Jorge Valle, en su visita a Tranqueras nos gustaría saber, en este momento se habla de que hay falta de información a la población, por qué votar el no o por qué votar el sí. La pregunta es por qué no se informó debidamente o se dio una amplia información antes, en las dos instancias, antes del 1 de octubre, por ejemplo. Bueno, en el caso nuestro nosotros en la oportunidad de julio vimos la información que pudimos dar, o sea que trabajamos, recorrimos, anduvimos, ciertamente a Tranqueras nosotros no llegamos, pero estuvimos en los medios de comunicación masiva, hicimos lo posible por hacerle conocer a todo el país cuál era nuestra opinión. Y sobre todo lo que hicimos fue tomar una posición, ¿no verdad? No digamos quedarnos quietecitos, hechos perdiz, a ver cuál era el resultado, no, nosotros tomamos una posición, la tomamos en julio. Realmente en la oportunidad de octubre, como en julio había habido un resultado tan claramente negativo, pensamos que era el fruto de que la gente había tomado una posición, no salimos a hacer la misma campaña en octubre, y en los últimos días nos encontramos sorprendidos por una campaña muy agresiva, una campaña inclusive que incursionó no en la razón, sino en la emoción, metiéndole miedo a la gente, diciéndole que iba a perder la jubilación, que iba a perder el trabajo, que venían unos piratas extranjeros y se llevaban todo, y eso fue a nuestro juicio lo que apuró la resultancia de octubre. Y cuando nosotros salimos y hablamos por la televisión y hablamos por la radio, evidentemente no había más tiempo para informar. Ahora es la instancia definitiva, estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para que la gente no se deje llevar por cosas que no son veraces. Usted habrá visto en Rivera, como existe en Montevideo, una gran campaña de la gente que vota por sí, diciendo que se vota contra el gobierno, y yo creo que eso es una falta de respeto por el votante. El votante merece saber que lo que se está votando son artículos de una ley, y los que quieren votar por sí, lo que quieren es que esos artículos se droguen. Y lo que estamos votando por no, como es el caso nuestro, que estamos votando por no, lo que queremos es que la ley se mantenga. Nosotros contra el gobierno vamos a votar, pero el último domingo de noviembre de 1994, no el 13 de diciembre, el 13 de diciembre vamos a votar por no para mantener una ley que votamos en el Parlamento, para mantener una línea de pensamiento y de conducta que le expusimos a la población durante la campaña electoral. Usted recordará cuando nosotros dijimos que había que vender el oro para pagar nuestras deudas, cuando no había que votar la reforma de la Constitución. Y bueno, fueron cosas que dijimos, fueron verdades que dijimos. Se dice que esa verdad que usted afirmó, lo llevaron un poco a la derrota electoral, no pasará un poco ahora. Y perdóneme si al pueblo uruguayo se le dice la verdad y la verdad luego se confirma y el pueblo uruguayo dice, ah caramba, este ciudadano por habernos dicho la verdad perdió la elección. Entonces no puede ser que al pueblo uruguayo le guste que le mientan, ¿no? Yo no creo que haya ningún padre en el país que le diga a sus hijos que le enseña a mentir. Entonces, si la gente ha protestado tanto, tanto, durante tantos años porque decían que los políticos le mentían, yo digo la verdad, digo lo que siento. Y en este caso concreto soy coherente. Lo que sostuvimos en la campaña electoral lo votamos en el Parlamento y lo estamos defendiendo. Y por eso dijimos claramente lo que pensábamos hacer en julio, hicimos propaganda, dijimos claramente, aunque no tuvimos, lo confieso, cometimos un error, la decisión de salir tan intensamente como en julio, pero lo dijimos claramente en octubre y lo estamos diciendo claramente hoy a todo el país que hay que votar a nuestro juicio porno para poner al Uruguay en el porvenir y no seguir inventando la máquina de impedir, no contra el gobierno, porque esto es contra el Uruguay, no es contra el gobierno. El gobierno el 14 de diciembre sigue aplicando la misma política. Los vecinos de tranqueras que están disgustados porque el intendente no le arregla las calles y de repente enojados con el intendente van a votar por sí, bueno, el 14 de diciembre las calles van a seguir igual, porque lo que se está votando no es cómo se conduce el gobierno ni cómo se conduce el intendente, lo que se está votando es si queremos cambiar o no queremos cambiar la organización telefónica del Uruguay. Bueno, si usted sale acá en tranquera y le pregunta a la gente cómo va a marchar el teléfono acá, la gente le va a decir, pero por favor que venga alguien y que nos dé teléfono, si acá no nos podemos comunicar con nadie, no nos podemos comunicar ni con Artigas, no nos podemos comunicar con Salto. Hoy he constatado personas que hace días que están intentando comunicarse con otros lugares del país. La falta de comunicación es como la falta de libertad. ¿El Estado no tiene medios para lograr esa modernización por caminos propios? No lo tiene. No lo tienen los medios del Estado. Fíjese que siento que es un monopolio el Antel, que la tarifa le da una ganancia. El Antel invierte todos los años toda la ganancia en poner teléfonos. Y en el año, por ejemplo, de 1991 al principio del año, había 100.000 solicitudes no satisfechas. Se invierte toda la ganancia, se ponen 30 y pico de 1.000 teléfonos más, y a fin de año vuelven a haber 100.000 solicitudes de teléfonos nuevos. Porque la demanda supera la posibilidad de inversión de Antel con su propia ganancia. Ahora, supóngase 6, 7 años más. Seguimos igual, dentro de 7 años siempre hay 100.000 atrás. Ahora, yo estaba preguntándole a una señora por el ferrocarril. La señora es una señora de edad, y me dijo, mi padre trabajó toda la vida en el ferrocarril, y el ferrocarril llegaba en hora, era puntual, nos comunicó con el mundo. Era de los ingleses el ferrocarril. Y habíamos perdido nosotros la soberanía, porque el ferrocarril fuera de los ingleses. Y el teléfono, ¿cómo era? Hasta 1931, desde el siglo pasado, era particular el teléfono. En Montevideo era particular. Yo alcancé a jugar con el teléfono particular. Y en el interior, hasta 1940 y pico, era particular. Y el agua corriente, y el gas, y el telégrafo, era particular. Y no es esa la época que los uruguayos recuerdan como la mejor época, la del 24, la del 28, la del 30, hasta la del 50 del Maracaná. No es la mejor época del Uruguay. Y los servicios públicos eran todos particulares. Hoy por hoy, usted quiere hablar por teléfono con cualquier lugar del mundo, tiene que pasar por el satélite. ¿Y el satélite de quién es? ¿Es uruguayo el satélite? No. ¿Tiene tecnología el Uruguay para tener satélite propio? Tampoco. ¿Tiene capital el Uruguay para comprar un satélite? Tampoco. Entonces, quiere decir que ya ahí estamos dependiendo de la tecnología extranjera. Y el teléfono no es Siemens o no es Ericsson. ¿Lo fabricamos nosotros? Tampoco. ¿Y este micrófono lo fabricamos acá? ¿Y esa máquina de videocassette la fabricamos acá? ¿Es tecnología extranjera? ¿Y usted está perdiendo la soberanía? La soberanía no está en el ferrocarril, no está en el gas, no está en el puerto, no está en el avión, no está en el teléfono. La soberanía está en que usted tenga buena educación y buena información, porque el único capital real que tiene el Uruguay son los uruguayos. Y si los uruguayos tienen buena información, buena educación y la economía es abierta, entonces en vez de irse, se van a quedar. La opción es importar capitales o exportar orientales. Esa es la opción. Si gana el sí, seguimos como estamos. La Antel es suya, así que usted cree que es suya la Antel. Y que Pluna es suya, la única cosa que es suya de Pluna y Antel es lo que usted paga para mantener un servicio que no es bueno. Entonces vamos a cambiarlo, a modernizar al país. ¿Qué va a pasar con el funcionario de Antel? Nada. No, nada, no. Va a pasar algo bueno. Los que se queden en Antel van a tener mejor salario, más conocimiento, más acceso a nueva tecnología, van a tener cursos de capacitación, que es lo que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo donde la empresa es privada. ¿Todos van a poder quedarse? Los que todos quieran, sí. Y los que no quieran quedarse van a pasar a otra institución del Estado. Lo dice el artículo 28 de la ley. Pero, Dios mío, ¿ha conocido algún funcionario de AFE que haya quedado sin trabajo? Todos han pasado a otras actividades del Estado. ¿Ha conocido algún funcionario de ILPE que se ha cerrado que haya quedado sin trabajo? Ninguno. Todos han pasado a otra institución del Estado. En el caso de Antel es exactamente lo mismo. Unos se quedarán, otros preferirán seguir como funcionarios públicos. Yo creo que los que piensen seguir como funcionarios públicos se equivocan. Creo que es mucho mejor, si uno se tiene confianza en que es una persona competente y trabajadora, es mucho mejor quedarse en la actividad privada. La actividad privada tiene mucho más capacidad de pagar mejores sueldos que el Estado. Tiene mucho más capacidad de inversión. Tiene mucho más capacidad de brindarle a usted oportunidades de conocimiento tecnológico que el Estado. para los funcionarios de Antel y particularmente para los funcionarios de Antel del interior de la República, que no son los que mueven papeles, son los que trabajan, porque son los vecinos conocidos, son los que están en la vuelta y los podemos ir a ver a la casa, aunque sea fuera de hora. Para ellos, sin ninguna duda, es mucho mejor quedarse en la compañía. Y le voy a decir más. El interior de la República debería ser el que estuviera más furiosamente a favor del no. Porque si en algún lugar los teléfonos andan como la mona y están atrasadísimos, es en el interior de la República. Usted va a cualquier departamento del interior, ven acá tranqueras, y acá no hay centrales digitales. Aquí ella maneja. Es el interior de la República el que tiene una demanda insatisfecha más grande. Todas las centrales digitales, las nuevas, todas se pusieron en Montevideo. Lentamente recién va llegando eso al interior de la República. Bueno, no hay en La Paz. Cuando llega tranquera, calcule, estamos en el siglo próximo. Ahora, hay dos cosas que no hemos conversado con respecto al antel. Supóngase que gana del sí. Supóngase que todo sigue como está. Usted sigue tratando de conseguir un teléfono por influencia política porque hay 100.000 teléfonos atrasados para entregar. Si no tiene influencia política, le toca al día del golero. Y viene el 1 de enero del 95. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿El Mercosur le va a dar a usted la posibilidad de conectarse con el teléfono brasilero? ¿Sí o no? El Mercosur no es la eliminación de la frontera para bienes y para servicios. No termina con los monopolios. O sea, todos esos teléfonos instalados ya en Rivera, conectados con las centrales brasileras que hoy son ilegales y que violan el monopolio de antel, van a pasar a ser legales. Doctor Valle, después de tantos años de manejarse en una misma línea política con Rivera, hoy vemos que la lista 29, agrupación Agustín de Revisio, tomó otra decisión distinta a la suya. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, yo digo que hay sectores de la lista 29 que están en esa posición, hay otros sectores que están en otra posición. Hay sectores que acompañan el sí y hay sectores que acompañan el no. Bueno, pienso que ha sido una lástima que no pudiéramos tener la oportunidad de darles nuestro punto de vista a los integrantes de la lista 29 que decidieron estar a favor del sí y han tomado ese camino, están en la libertad de tomarlo. Yo lamento mucho que lo hayan hecho, pero están en la libertad de tomarlo. Si ellos quieren mantener este sistema y quieren votar el sí por castigar al gobierno, creo que se equivocan, porque acá no se está castigando al gobierno, ni se está mejorando el sistema. Es más, creo que como colorados, que están seguros de que van a ganar la elección, cometen un gravísimo error táctico y un gravísimo error político, porque si esta ley pasa, el manejo de los recursos que va a dar la asociación de Antel con una gran empresa particular, lo va a manejar el próximo gobierno, lo vamos a manejar los colorados. Esto no lo va a poder ni siquiera hacer el gobierno actual, no tiene tiempo de hacerlo el gobierno actual. Ahora, también hay otra cosa que me disgusta. Yo soy colorado, me siento tan colorado como el que más, no me creo mejor ni más colorado que nadie, pero, ¿sabes? Yo soy uruguayo antes que colorado. Primero soy uruguayo, después soy colorado. Entonces, si hay una cosa que es buena, la voy a votar a favor. Porque si estoy votando en función del pelo que está el gobernante de turno, ¿qué le parece si mañana a los colorados llegamos, promovemos una ley buena, se juntan los blancos y los frentan plis y votan en contra porque no tienen confianza? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, el país así no va a funcionar nunca más, ¿no? Así nos vamos a matar entre nosotros. Yo no pienso así. Nunca pensé en mi vida así. Jamás. Cuando tuvimos, por ejemplo, una discrepancia dentro del Partido Colorado en cuanto a las candidaturas en la elección pasada, yo como senador del Partido Colorado, hasta el primero de marzo de 1990, apoyé al gobierno de mi partido. Pese a las discrepancias internas. Cuando siento que hay una ley que la he votado porque considero que es buena para el país, yo no me fijo. En el color del gobierno. Yo me fijo en lo que es bueno para el Uruguay. Nada más. Absolutamente nada más. Y además cuido a Antel. ¿Y sabe por qué la cuido? Porque si Antel no hace una sociedad, en pocos años va a quedar igual que Pluna. Porque en el mundo la telefonía nueva es la telefonía celular. No es más la telefonía con cables. En pocos años más el mundo va a estar interconectado por satélites de órbita baja. Y usted va a estar bajado en la mitad de Siberia y va a hablar con su familia acá en Tranquera, sacando un teléfono del bolsillo. No hay más telefonía de futuro. Gracias.